Danilo Alvis, el técnico del equipo de Nectar de Cundinamarca. Bueno, ¿cuál otra figura nos trae Danilo? Bienvenido a Bacatá Estéreo, nos complace mucho saludarlo. Bueno, primero que todo, saludar a todos los oyentes de Bacatá Estéreo, de Funza, de Cundinamarca. Saludar a nuestro gobernador, el doctor Nicolás García, al doctor Jorge Enrique Machuca, gerente de la empresa de licores de Cundinamarca, a todos los funcionarios de la empresa de licores. Saludar a todos los habitantes y ciudadanos de Cundinamarca, e invitarlos a que consuman aguardiente de Nectar, Ron, Santa Fe de Añejo. Igualmente saludar también a Blackjack, las ruedas de carbono que en este momento nos apoyan. Igualmente a Innova y al Carnaval del Pollo de la ciudad de Ibagué, que son nuestros patrocinadores para este evento. Bueno, ¿qué ciclista importante nos trae? No digamos que para ganar el Clásico, aunque han aparecido muchas figuras nuevas que uno no conoce y salen ganando carreras importantes. Pero, ¿cuál es el ciclista más importante que nos trae para presentar en este Clásico RC? Bueno, como usted lo dice, es un equipo bastante joven, el promedio no pasa de 21 años, entonces es un equipo que viene a aprender, son los corredores que hemos ido captando del año pasado hacia acá, cuando nuestro presidente, el señor Oliver Rojas Vega, me designó como entrenador de la liga y del proyecto de la Guardiante Nectar. El corredor más importante es Anderson Bejarano, que es un corredor que el año pasado hizo dos en Vuelta al Tolima, acabamos de terminar Vuelta a Boyacá en el puesto 12 también, muy cerca en la general y peleando carreras. Tenemos a Jonathan Chávez, campeón de la Vuelta del Futuro de Chocontá, Rafael Hernández, que ya ha sido protagonista en Clásico y en varias carreras en el departamento y a nivel nacional, y el resto es una serie de corredores muy jóvenes. Tenemos dos corredores de primer año, sub-23, dos de segundo año, sub-23, uno de cuarto año. Bueno, profe, para el próximo año, hablando del próximo año, ¿qué esperan con el equipo de Nectar? ¿Qué se sabe? ¿Continúa el equipo? ¿Qué se sabe? Bueno, le agradecemos mucho al doctor Jorge Enrique Machuca, que ha sido un doliente de este proyecto, y pues esperamos que él y el balance para nosotros sea positivo en lo publicitario, para que sigan creyendo en el proceso de Cundinamarca. Es un grupo de jóvenes, Carlos Guerrero, por ejemplo, que era un corredor que fue líder en Vuelta a Colombia, como sub-23, ha partido para un equipo de Costa Rica. Empezamos nuevamente a mover los ciclistas de Cundinamarca para afuera, a que busquen equipo. El año pasado nuestro mejor corredor, Juan Sebastián Forero, fue a parar a las filas del Sundar, que es lo que buscamos, lanzar corredores jóvenes de Cundinamarca, para que crezcan, para que se desarrollen, y para que sean capaces de construir a través del deporte un proyecto de vida. Y pues agradecerle mucho, muchísimo al doctor Machuca, e invitar, como le digo, a todos los consumidores de aguardiente de Nectar, para que sigan consumiendo los productos del departamento, porque con esto apoyan la salud, el deporte de Cundinamarca. Bueno, usted también es uno de los fieles oyentes de Bacata Estéreo, ¿no? ¿Le gusta mucho la música? Sí, en los sábados, en las horas de la tarde, acompañamos cuando tenemos la posibilidad del programa, cuando no hay mucho que hacer, desde el punto de vista laboral, le dedicamos espacio a lo que usted hace en el programa, a la música viejita, yo no soy tan viejo, pero ya me van entrando los años, y es importante oír la música y acompañar a quienes nos acompañan hoy, como usted, acá en sus programas habituales. Bueno, profe Danilo, felicitaciones, y ojalá que les vaya bien en este Clásico RC. Gracias, saludar a todos los oyentes de Cundinamarca, este es el equipo de la Liga de Ciclismo de Cundinamarca, son todos cundinamarqueses, y para nosotros es un orgullo volver a tener equipos con todos los cundinamarqueses en su fila. ¿Ella tiene experiencia también internacional?